Yo no voy a comprarme una cartera de 300 pesos, yo trabajo... ¿Para comprar de mil? No, 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 quiero comprarme la de 5 mil dólares. ¿Qué? Pero para allá, ¿de dónde sale el rumor de que Raulín había hecho un video con un travesti? ¿Qué vaina fue esa? ¿Cuántos miles de dólares hay que buscar para que tú estés en un video y sobre todo en la clase de video? De 4 mil 500 para allá, dólares. ¿4 mil 500 dólares? Vamos a hacer una entrevista con una presentadora de televisión, una profesional que también es modelo con características físicas distintas o marcadas, por lo que al hacer el video con Raulín Rodríguez, que la vamos a estar mostrando, si ustedes quieren ahora mismo, antes de presentarla a ella, por favor, lo pueden poner el video si tenemos algo, ¿verdad? Perfectamente. No es que le están acusando, porque si es travesti o no, no sería una acusación, sino de malinterpretar precisamente por el accionar del mismo Raulín Rodríguez. Y como aquí todo es noticia, no disfrutan las letras, la espectacularidad de esta mujer, sino que nos vamos siempre por el lado menos amable. Estamos hablando en este momento con Yunelcy Pérez. Buenas noches y bienvenida directo al show. Hola, Yunelcy. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí. Y nosotros de qué tú estás aquí. Nosotros mejor, nosotros mejor, ¿eh? ¿En serio? ¿Tú eres dominicana? Sí, yo soy dominicana, montecristeña. Montecristeña. Por la gracia de Dios. Ok, ¿vivías fuera del país? Te puedo decir que casi conozco el mundo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Humildemente? ¿Humildemente? ¿Pero no por Google, no? ¿Tú has ido? No, 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 no. Pueden entrar a mi Instagram, no estaría de más. ¿Cómo es el Instagram? ¿Y en qué labor tú has conocido el mundo? Y discúlpame. Eh, pasatiempo. Yo soy muy aventurera. Déjame decirte, muy aventurera. ¿Sales cara, amores? Pienso que sí. Pienso que sí. Yo trabajo para darme mis gustazos. Ah, espérate. ¿Y qué tú haces? ¿Qué tú trabajas? Yo soy abogada. Sí. Ah, temprana edad. Pero, perdón, perdón, perdón por la palabra. Pero de la abogada o ahí pica caca, que ando buscando casito en la cosa. No, no, no. O abogada con su costo de fuste. No, no, no. Yo soy parte de un equipo, de una de las oficinas más connotadas de todo el país. Que es el Estudio Jurídico Pantaleo Mieses. Ah, pero espérate. Ahí nosotros, inclusive, casos implicados como el de César, el abusador, el caso 13. Espérate. Todos esos casos los llevamos nosotros. Ahorita dicen, porque el dominicano es, tú sabes cómo es la mente dominicana. Claro. Ahorita dicen que nos lo viene incautado y por eso que están andando el mundo. Porque la gente tiene esa mente podrida. Mira, entonces, ¿qué haces como modelo antes del video de Frank Reyes? Perdón, de Raulín Rodríguez. Raulín Rodríguez. Espérame cómo sí. O sea, Frank Reyes es hombre. No, no, no. Y Raulín también. Exactamente. Sí, sí, sí. Tiene su familia. Claro. Adelante. ¿Qué hacías como modelo antes de eso? He participado en una película llamada Girasoles. Estudié actuación a temprana edad vía turismo. Fui becada. También estuve, fui partícipe en el 2010 elegida Miss Carnaval. Sí. Sí. Ahí pasa todo el mundo. Ariléide estaba ahí también. ¿En serio? En un Miss de eso. Déjame decirte, YouNel, si es un poema. Tú eres un poema. Yo soy un poema. Vamos a ver. Yo muy fácil hago el personaje que tú entiendas. ¿En serio? Sí. Tú eres, o sea, profesional. Yo soy polifacético. Puede ser que tú y yo, por ejemplo, Tridi, dame el favor, préstame una copa. Yo te voy a poner un poquito de vino Vega Robledo para ir jugando el tono y al final vamos a hacer una escena de una novela tú y yo. De manera profesional. Claro. Tridi, búsqueme la copa. Uy, muchachos. Ten cuidado. No importa. Tú estás como Robertico que hace películas y se pone de protagonista y busca a la muchachita más bonita para besarla en la película. No, no, pero no es eso. Esto es un tema profesional. Vamos a entrevistarla. Ok, profesional. Entonces, también has hecho comunicación, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿En tu natal, Montecristi? Sí. Estuve en el canal 10. No, eso no sirvió. Canal 10. ¿Qué fue? Ven acá, Wilson. ¿Dónde era eso? ¿Y qué fue, Wilson? ¿Dónde? En un municipio de Montecristi. Espíjate, bebé. Sí, espíjate, bebé. Bueno, también. Me gusta. Ella está entornada como locutora. Claro, claro. Estuve ahí unos meses. Oye. Inclusive, ahí fue que yo... Te aplomaste. Me aplomé. Estuve en el canal 6, siendo mi papá director del canal 6 y 8. Pero espérate. Es que tú naciste en la comunicación. Sí, yo nací en la comunicación. Me gusta la comunicación. Me la disfruto. Tú desde muy joven tienes un micrófono en la boca. Sí, un micrófono de esto. Obvio, un micrófono, mi amor. Sí, sí. Adelante. Y entonces has dicho también que tú has hecho tu dinero, que a muy temprana edad, y ahí te interrumpimos, ¿qué fue lo que hiciste a muy temprana edad? Desde los 17 años... ¿Tú trabajas? Trabajo. Ya. Yo trabajo. El doctor Cunjar, me imagino que ustedes lo deben de conocer. Claro, claro. Él murió ya. ¿Los conocíamos? Sí, lo conocieron, que en paz descanse. Ya con nueve años, nueve años, yo entregaba los tickets. O sea, ¿ya tú entregabas los nueve años? En ese consultorio, sí. Mi papá trabajó con él por 26 años. Y yo entregaba los tickets ahí y me ganaba mi dinerito. O sea, que si uno tiene un amorito contigo, va suave, porque tú eres una mujer que tiene tu cuarto. No es que no, que para vaquearme a mí. No, 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 espérate. No es que va suave, porque yo no mantengo a hombre. No, espérate un momentico. No, mantener una cosa y compartir gastos es otro. Claro, yo te puedo ayudar. No, no, no. No compartimos gastos. Se va a gastar mil pesos, ochocientos tú y doscientos. No, no, espérate tampoco así. Aunque yo no permitiría que una mujer como tú y que me pague una mitad de una cuenta. Yo no soy hombre de eso, no. ¿Qué tú quieres? ¿Que te la pague completa? No, 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 yo la pago yo. Ah, ok. ¿Qué pasa? No. Haciendo preguntas para conocerte más, e incluso indiscreción para un hombre más en televisión, ¿tus ojos son tuyos, tuyos o son contactos? Lo tengo bien clarito, pero lo uso para ver. ¿Los ojos, obvio? Sí. ¿Y para qué son los ojos? O sea, para ver, tiene o sea, de aumento. O sea, que ella tiene de contacto, pero sus ojos naturales son también claros. Sí. Muy bien. ¿Has vivido, has andado, has andado el mundo conociendo, pero has vivido fuera del país en algún tiempo prolongado? No. Lo más que he pasado, perdón, fuera del país ha sido quince días en crucero. He tomado como unos tres cruceros. Imagínate, un poquito sacrificada, pero quince días en un crucero. De los países que ha visitado, ¿de cuáles conservas más bellos recuerdos? Europa. Europa. ¿Sabes qué? Europa cuenta con cuarenta y nueve ciudades, y de las cuarenta y nueve ciudades, yo he visitado quince de Europa. Pero Rusia me marcó. ¿Por qué? Me marcó por su gastronomía, su cultura, su gente. Y por el poderío económico, por las joyas, las prendas. Sí, mira. El dinero. Este anillo me lo compré por allá. Y lo conservo. Vamos a hablar de eso ahora, que eso no fue así. Espérate. Wilson, no me ataque de esa manera. Vamos a brindarle un traguito del Vegas Robledo Red Wine, de nuestros amigos de Provisiones del Cibao. Este vino exquisito, de una uva especial, para que Yunesi vaya entrando en tono. Ese vino, ella está acostumbrada en su periplo por el mundo. Así es que mire, para usted salud. No puedo tomar, porque no digan que el presentador, que yo quiero. Aquí hay siete invitados más. Ay, ay, ay. Este, mire, salud. Salud. El anillo, dices, lo compraste tú. En Rusia. Sí, lo compré en Rusia. Esto fue, en ese momento. Tremenda joyería. Había salido el anillo, salió de Swarovski. Enfócame ahí el anillo, muchachos. De Swarovski. Miren, esto de Swarovski. Vamos a ver. De colita. Déjame ver este vino. Vamos a disfrutarlo. Lo que no me gusta es que es una serpiente que hay ahí. Me fascinan las serpientes. Ay, Dios mío. Me identifico con la serpiente. La mujer pica. La serpiente te puede gustar por el tipo de veneno que suele poseer, por la longitud, o por qué. Una anaconda. La serpiente es porque, a pesar de ser un rectil que se arrastra, muchos le tienen miedo. Bien, mira, ¿y tú estás casada? Cúnchale, porque tú me estás atacando demasiado. No, eso no está que son preguntas normales, incluso. Es verdad, eso es normalito. No, no, no estoy casada. No estás casada. Sí, pero se miró el anillo cuando dijo, yo no estoy casada. No, por la serpiente. No, 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 me estoy mirando la serpiente. Ella chequeó el del lado, el del lado. Como diciendo, por esta serpiente no estoy yo casada. No, está comprometida, porque la de la serpiente está en el mayor. Y si tú te fijas bien en el anular. Este anillito me encanta. Está el otro, está comprometida. Un traguito ahí. Ahí está. Pregúntale eso si está comprometida. Señor magistrado, pregúntale. ¿Quién te pregunta? Muy bien. ¿Hijos tienes? No tengo hijos. No podemos preguntarle la edad. Eso es, no se puede a las mujeres, ¿no? Pero me la puedes poner y yo lo acepto. ¿Cuál es? No, no, no. Ustedes me la pueden. 26, 27. ¿Cuánto tú le echas? Bueno, depende de cómo yo esté, si estoy. Bueno, con un Vega Robledo. Con un Vega Robledo. Que si estoy muy concentrado, veo que tú tienes más o menos 26 o 27. Yo con un Vega Robledo puedo echarle dos. No. O sea, dos décadas. O sea, años. Ah, 20 años. 20, no. Un poquito más. O sea, tiene que estar embriagado para decirme a mí que... Pechado, sí, porque yo aún no he gatiando. 27 años tienes tú. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Viste. Me gustó. Bien, mira, ¿y qué negocios particulares tú haces? Aparte de tu profesión como abogada y como modelo también. Me gusta la artesanía. Sé hacer hermosas joyas. Con tus manos. Sí, sí, con mis manos. Próximamente viene una discoteca por ahí. ¡Oh! Casi está ya lista. No, no, no. Está por Montecristi. Un municipio de Montecristi. Yo le entro a todo, Wilson. ¿Tú le entras a todo? A lo legal. Yo le entro a todo. A todo lo legal. Lo que no está prohibido está permitido. Lo que no está prohibido para mi vida está permitido. Porque qué, óyeme, qué soy cara. Mira, ¿y cómo llega? Perdón. ¿Qué es ser caro? Vamos a ver. Ser caro es, tú no decir, bueno, me gusta, quiero comprarme una cartera. Sí. Yo no voy a comprarme una cartera de 300 pesos. Yo trabajo. La compra de mil. No, no, no. Quiero comprarme la de 5 mil dólares. ¿Qué? Pero para eso tú tienes, hay que chapear duro. No, chapear no. El que estudia no tiene que chapear. Mi amor, si tú es, perdón, déjame separar. Cuando yo digo chapear duro, obviamente no estoy hablando de ti. Porque sería incapaz de faltarte el respeto. Sino cualquier mujer tiene que chapear unos cuartos duros para dar 5 mil por una cartera. Ahora, el que estudia y trabaja se quema sus pestañas y está buscando casos. Dije yo que 5 mil dólares para una cartera. ¿Por qué a lo mejor no empezamos? Y tú me dices, ¿quién es tu vaqueo? Espérate, espérate. ¿Cómo que qué es lo que el vaqueo? Pasa a ver. El vaqueo. ¿Quién te vaquea? ¿Quién está detrás de ti? ¿Quién te aplaude todos esos gustos y te lo materializa? ¿Quién te patrocina? Madrugar, a diario leer. Claro, porque imagínate. Leer. De que cuando tú me llamas a mí, porque hay abogados, hay abogados que tú le dices, ¿cuánto tú me puedes cobrar por esa medida? Y te dicen 50 mil. Sí. Yo no, yo te lo digo a la franca. Mira, recientemente me llegó una medida ahí. ¿Cuánto tú me cobras? 500 mil. Ya. Y te dijeron que sí. Yo te llamo. Y te estoy esperando todavía. Sí, pero yo no lo llamo. Yo espero que me llamen porque la que da un buen servicio y resuelve, eso yo. ¿Tú da buen servicio? Eso dicen. Ok. Y resuelve. Con tu producto. No, ya dijo, da buen servicio y resuelve. Oye, el producto es la calidad. ¿Eso mismo? Sí. ¿Tú duras mucho? ¿En qué? Para resolver un problema, un caso. Bueno, yo agoto mi procedimiento. Ok. Lo que pueda, lo que establezca la ley. Eso se toma tres días. Tres diáviles. Ah, no. Tres diáviles, pero yo no puedo presionar. No, manda para el hospital el cliente. No, para el hospital no. Yo resuelvo. Muy bien. Mira, y cómo llega. Rosa Peña nos hace una donación. Muchas gracias, Rosa, por la bandita, por tu aporte y por estar con nosotros aquí adelante. Sí, a Rosa, que yo también pago placa. Entonces, dime una cosa. ¿Cómo llega esa situación desde el derecho, de la comunicación, que te llamen para ser modelo de un videoclip de una bachata, en donde vas a tener que vender tu sensualidad, quizás, hasta darte un besito ahí con el bachatero? ¿Cómo se dio eso? Perdón, para platanar más la pregunta, ¿dónde hace esquina una abogada de carrera que anda el mundo, que puede comprarse una cartera de 5 mil dólares, que todo lo de ella es caro, a caer en la mano de Raulín? ¿Dónde es esa esquina? Vamos a ver. Es que tú le pones precio a tu servicio. Claro. Si yo te digo a ti, oye, me son tanto. Tú eres buena en lo tuyo. Yo soy buena. Yo le pongo carácter. Mira, yo me estoy tomando este vino. Si me gustó, me lo estoy tomando porque me gustó. Y tú vas a servir más antes de la escena. Pues claro que sí. Yo acepto. Yo aguanto. Podemos ver el video mientras ella va hablando, por favor. Vamos a pasándolo bien. Sí, sí, póngalo ahí. Pero, ¿cómo se da? ¿Cómo se da eso? Se da, yo le pongo mi precio. Me llama una compueblana, porque saben que Raulín es de un distrito municipal de Monte Cristi. Ajá. Es de Monte Cristi, para que la gente sepa, es en la frontera, ¿no? Sí, sí. Él es alcalde de Santa María, un distrito municipal. Entonces, una compueblana, esposo de uno de los mejores amigos de Raulín, se comunica con Yunelzi. Yo le digo, bueno, depende. ¿Qué es lo que hay? Dijiste tú. ¿Qué es lo que hay? Al otro día me llaman y veo la intención y veo que insisten, insisten. Bueno, yo pongo mi precio. Me citan para un restaurante allá en Monte Cristi. Y ahí es que acepto, ¿no? Pues está bien. Ni más. ¿Y la reunión fue con Raulín de una vez? Pues la reunión fue con Raulín. ¿A puertas cerradas? Habían una ocho personas, un equipo como de ocho personas. Ok. ¿Y tú ya conocías a Raulín? Sí, yo conocía a Raulín. Porque él es vecino de mi bisabuela. Mientras yo estudiaba, siempre conectaba con su esposa y sus hijos. Y él te fue mirando desde chiquitita, que tú te ibas formando. No, no tanto así. Él te tenía cuarta para un video. No tanto así. No tanto así. Sí te puedo decir que el video se me pagó. A mí se me pagó muy bien. Cuando tú aceptas, ¿cuántos videos tú has hecho con este? ¿Este es el primero en tu vida? Con él, es el primero, sí. ¿Tú habías hecho con él? ¿Tú habías hecho otros videos privados? Sí, allá en Monte Cristi con uno de los artistos. ¿Wibirichibir ahí? No, pero no sea así. No sea así. Trátame suave. Yo estaba bien, pero ni tú te acuerdas quién era. Entonces me voy a acordar yo, que no sé quién es. ¿Quién era el primer video? Argeni. Oiga eso, Argeni. Raulín, allá. Bueno, es un artista. Es verdad, está bien. Es un artista. Es que tú lo quieras minimizar, ¿eso es el problema tuyo? No, 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 pues yo ni siquiera lo conozco, yo no sé quién es. Bueno, pero te lo presento en un ratito, no está de más. No, ¿para qué? Mira, una pregunta, mi amor, que yo te quiero hacer. Entonces, inmediatamente te embotellaste el guión de una manera profesional y dime si te dijeron de una vez que tenía que usar tal o cual vestuario. ¿Cómo fue? Coño, esa fue la vaina. ¿Qué pasó? Bueno, oye, me pasan ahí un guión con un vestuario difícil de yo aceptarlo. Ajá. Pero cuando recuerdo, le doy un poquito más para atrás, digo yo, porque yo estudié actuación y uno tiene que involucrarse con el personaje. Ya. Yo salgo a buscar mi ropa, conseguí mi guión, o sea, a la hora de que me tengo que poner esta ropa, no me ayudó. Mira, por cierto, mira, me vestí de negro hoy para que tú puedas determinar de que fue No, tú eres un maquinón, tú eres un maquinón, tú eres un maquinón. Entonces, ¿quién fue el que salió a decir que tú eres un travesti? Porque lo de Raulín estamos claros que por su vaina es tu madre mía. Pero el tema tuyo, que tú eres un travesti, ¿por qué? ¿De dónde nace eso? Y yo estoy viendo aquí un mujerón completo. Mira, Junerzi nace mujer. Mujer, ama ser mujer, habla como una mujer. Pero, no, no, no. Pero trabaja como un hombre. No, no, no. Yo, 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 espérate, espérate. Ni trabajo, ni trabajo como un hombre. O sea, que tú trabajas. Espérate, no, 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 no. Yo trabajo con una mujer de panty bien puesta. Ah, ok, ok. Pero yo no, yo no trabajo como un hombre, porque el hombre, óyeme, se mata. Ahora, yo no. Yo trabajo como que eso es como una dinámica. Yo me disfruto mi trabajo. Ya. Pero yo trabajo como una mujer. Ah. Ahora, yo respeto la clase gay. Yo respeto a los hombres. Claro. Ahora, yo soy mujer. Yo nazco con una buena. Ajá. ¿Tú me entiendes? Yo soy mujer. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Ver para creer. Exactamente. Bueno, por esta vez, usted, bueno, déjame quedarme callada y disfrutar mi vida. Como Santo Tomás. Como Santo Tomás. ¿Está bien? De hecho, por lo menos, para hacer, para lo que igual no es ventaja, es muy fácil para ti. Ver para creer y bajarte ahí. Pero el que está en su casa, tiene el mismo derecho. O sea, vamos a hacerlo como si fuéramos televidentes. No, no, no. Porque nosotros somos sus portavoces. A Frank que me ponga la musiquita, ya que se pare de una pasarela ahí adelante, para que la gente vea, y eso es igualdad. Porque es muy fácil, aquí ver para creer. Vamos a ver. Junelcy, vamos a ver. ¿Le dejó de parar? Sí. ¿Y tiene que ser conmigo? Sí, sí. Mostrando el vino. Bueno, ahí está en sus pantallas, Junelcy. Junelcy es Orunda de Montecristi. Ella nace con una bajita, trabaja como un verdadero hombre, no lo dudo que trabaja. Ella dura mucho en su ejercicio, ofreciendo su producto. Está aquí con nosotros, Junelcy. Montecristeña, por la gracia de Dios. Por eso es que la atacan. Y un ejemplo de la belleza de la mujer dominicana. Ustedes lo vieron ahí. Una mujer elegante. No hay que ser tan exuberante ni tan falsa para verse bien. Aprende eso, mujer dominicana. Viste esas curvas, bien torneadas. Y no hay cirugía. Con armonía. Se nota, se nota. ¿De dónde sale el rumor de que Raulín había hecho un video con un travesti? ¿Qué vaina fue esa? Es que esos son malintencionados. O es que tú te pasaste de bella y quieren joder con eso. Bueno, ahí trabajó uno de los mejores productores de todo el país. Productora del Alfa, del Lápiz, del Insuperable. Ajá, adelante, adelante. Sigue, sigue. Yo misma, yo no entiendo, yo no entiendo de dónde sale este rumor. Porque es una proposición. Porque no se juzga. O sea, no se acusa. Sí. Porque yo tengo los medios de darle por donde más le duela a todas esas personas. Ahora, tú sabes que los haters siempre van a hablar. Cuando no encuentran por dónde atacarte, se inventan cualquier cosa para tratar de sacarte de su centro. Ahora, a mí no me dejaron salir de mi casa hasta que no me prepararon. Ya. A mí tú me podrás atacar y estarás perdiendo tu tiempo. No está. Mira, a mí me están atacando aquí los muchachos de que yo te estaba viendo demasiado. Y yo quiero dar fake testimonio. Pero ahora, mi pregunta es mentira. No, 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 es cierto. No, no, estaba viendo. Atención, Giovannina. No, no, yo la estaba viendo. Tú crees que tiene algo en tu casa. No, no, no. Ella tiene algo. Pero yo la estaba viendo porque lógicamente tengo que llevar por carácter periodístico una realidad de lo que estamos comunicando. Eso no es así. Pero, por cierto, te vi como un tatuajito aquí que casi no se ve. ¿Qué es el tatuaje? ¿Y cómo? Porque ni yo, ni anjo. ¿Dónde lo viste tú? ¿Qué? Ahí está, abajo del vestido. Ahí. Tú ve. O sea, son las cosas. ¿Qué hace él mirándome este tatuaje? Giovannina eché la cena al perro. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es? ¿Pero qué es lo que tú haces mirando ahí? ¿Qué es lo que es? Esa es la inicial de mi nombre. Los ojos son libres. Pero entonces no digas que no me estaba mirando. No, no. Yo estaba observando por carácter periodístico. Tú me estabas comiendo hace rato, la verdad. No, no, no. Tú me estabas comiendo hace rato. No, no. Pero no hay que ir tampoco a que él te estaba acosando. Porque tú también te pasas de sexy. No, no, acosando, no. No, porque vamos a defender a macho también. Ah, no. Ahora vienes tú y me quieres poner a besarle el tobillo a ella. No, no, no. No, yo no lo permito porque yo no soy Jessica Pereira. Exactamente. Yo no lo permito. Ahí quería llegar. Eso es así. Yo no lo permito. Mira, y entonces, ahora mismo actualmente, ¿cuál es tú? ¿En qué cotiza estás tú? ¿Cuántos miles de dólares hay que buscar para que tú estés en un video? Y sobre todo en la clase de video. De 4.500 para allá. Dólares. ¿4.500 dólares? Diablo, engañaron a Rosa Marte. ¿Por qué? ¿Por qué? Rosa dique, la del momento. La del momento. La rubia del choque de queda. Hizo un video con Fran y no le dieron eso. ¿Y cuánto le dien? Fue menos. ¿Eh? Y se me vio 200. No sé, ahí. Entonces, está bien. La engañaron. Pero, perdón. Eso fue un regalo que te quiso hacer Raulín. Porque Raulín no va a pagar 4.500 dólares por un video. No fue un regalo. Mi hermana, te quiero. Porque no soy su amiga. No fue un regalo porque no soy su amiga. Yo fui quien firmó un contrato con Raulín. Ahora, es lo que yo te digo. Tú le pones el precio de tu trabajo. Si usted quiere bien y si no, también. ¿Tú me entiendes? Yo le puse mi precio. Ok. ¿Y ese es mi precio? Este, pero entonces, ahí hay una cacotomía. ¿Cuál es la cacotomía que usted, o cacofonía? Las dos cosas. ¿Cómo, depende del tipo de video? Si es un video íntimo, por ejemplo. No, yo no lo hago el video íntimo. ¿No lo has hecho? Pero, perdón. No, pero, perdón. Ni para tu consumo. Perdón. No. Es que yo no me sé expresar. ¿Qué es consumo? ¿Por qué es consumo? Porque es que yo no tengo un holifán. Explícame. No, no, para ti. Porque hay gente que se tira foto frente al espejo. Me está malinterpretando y la culpa es mía que fallo como comunicador muchas veces. Déjame aclarar. Te lo iba a decir. Ok. Cuando tú vas a hacer un video en la vía pública, en el monumento, en la avenida de las carreras, a eso me refería. Y uno íntimo, que es como, quise decir, interior. Como dentro de una casa, dentro de una cabaña, donde sea. Me quise referir a eso. No íntimo, como si fuera triple. No, eso no. No, cuidado. Entonces, tiene diferentes precios. Sí, sí, sí. Los videos. No, el precio varía en cuanto a los artistas. Ok. En cuanto a los artistas. Por ejemplo, ¿cuánto tú le cobrarías al Jeffrey, el cantalindo? Cúnchale, pero es que tú me estás metiendo hondo. Hondo, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuánto puedes buscar a Jeffrey para tenerte en un video? No, las horas, el lugar que tengo que ver. Soportar a Jeffrey. Eso aparte. Tú lo conoces y es difícil soportarlo. Sí, sí, sí. Es intenso. Bueno, si tú dices que es intenso, como tú dices que es intenso, coño, vamos a ponerle uno a dos mil dólares, mil quinientos a dos mil. No, tampoco te va a llamar. ¿De dónde tiene el Jeffrey dos mil dólares? Bueno, pues si tú dices que es así, bueno, porque se vaya de largo y busque otra, porque no es obligado yo salir en el video, o sea, mira lo que vamos a hacer. Pero tú lo estás difamando, el Jeffrey tiene su dinero. Si tú dices que él no tiene y que es intenso, que se busque otra. Él ve en Peña uno de los caballos que él tiene. A Chicho Severino, ¿cuánto le cobraría? Para un video de una escena bien cerca. Ni vendiendo la bota puyúa. Yo paso ahí, yo paso. La bota puyúa que tiene Chicho. Yo paso. Mira lo que vamos a hacer. El... Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer.